Para nosotros era lo máximo ir a tomar el té con abuelo Rafael. Mi abuelo Rafael era muy amigo y compadre luego de mi abuelo materno. Entonces siempre estábamos en la casa de mi abuelo materno Federico Varela, que era luego su compadre, peleó con él en la guerra, también fue andador del partido febrerista y fue su jefe de policía durante el gobierno. Entonces había demasiada afinidad entre las dos familias, íbamos a veranear juntos, los cumpleaños siempre estábamos, abuelo prácticamente todo el tiempo estaba con mi otro abuelo Federico. Entonces era como una gran familia. Y también las reuniones en la Casa Paraguaya. Yo me acuerdo de esas reuniones en la Casa Paraguaya en donde se reunían todos los paraguayos y por ejemplo se festejaba el Día de la Independencia del Paraguay, el 17 de febrero, etc. O sea, era una época que realmente yo doy gracias por haber tenido esa experiencia con él. Nos enseñó muchas cosas. Ahora Eugenia seguramente les va a contar. Y así como contó mi hermana, era muy simpático porque él siempre era muy elegante, caminaba sus 20 cuadras porque él no tenía que engordar nada, siempre tenía que estar así, en forma. Y nos invitaba a la confitería y siempre recalcándonos que él no tenía plata. Y también nos decía de que le digamos tío, no abuelo, tío, frente a la gente. Entonces siempre nos compraba un sándwich y una Coca-Cola. Y se terminaba rápido eso. Entonces una vez, no recuerdo si fui yo o David que le dijimos, estamos a punto de decirte abuelo, queremos más Coca. Y dijo, pero muy bien, levantémonos y vamos a nuestra casa. Así. Yo hace unos días le estaba comentando a Teresita que yo nunca le vi levantar o le escuché a mi abuelo levantar la voz o tratarle mal a alguien. Él con una mirada ya te decía todo. Entonces ni siquiera era una mirada así que te intimidaba o que te dé susto, sino respeto. Siempre recuerdo una de las travesuras, él tenía una reunión política parece, no me acuerdo. Algo del partido febrerista, era una reunión importante y nosotros no queríamos que se vaya. Porque queríamos que se quede. Entonces le pusimos talco en su zapato. Y le pusimos el talco en su zapato y él usaba unos zapatos especiales. Sí, todos entrecruzados así, ¿verdad? Y entonces él se puso el zapato y salía el polvo por todos lados. Y nos retaba. ¡Alimañas! Ese era su reto. Ese era su máximo reto. ¡Alimañas! ¡Alimañas! Y mamá, ¿qué pasó? Y entonces tuvimos que limpiarle el zapato con mamá y todo. Porque tenía la reunión, esa que ya llegaba tarde, ¿verdad? Y otro día le escondimos la aventadora postiza. Y su anillo también. Le escondimos porque no queríamos que se vaya. Porque daba tanto gusto estar con él, ¿verdad? Que queríamos de alguna manera impedir que salga, ¿verdad? Y bueno, esto son anécdotas que compartimos con él. Que nos enseñaba guaraní, como estaba diciendo mi hermana. Nos tomaba la lección. ¿Cómo se dice nariz? ¿Cómo se dice ojo? ¿Cómo se dice hola? ¿Cómo se dice señora? Y cuando no sabíamos, nos volvía otra vez a repetir. Y bueno, eran cosas así que después cuando Stroessner le permitió llegar a Paraguay, bueno, vino él primero. Después vino mi papá. Porque mi papá se fue a Buenos Aires a vivir junto con mamá y todos los paraguayos que fueron en aquella época. Papá estuvo preso en la época de Morínigo. Fue torturado. Era muy joven, 19 años. Lo torturaron solo por llamarse igual que su papá. Y sufrió mucho papá. Entonces, abuela lo que hizo lo primero es mandarlo a Buenos Aires cuando consiguió que pueda salir. Y por eso papá vivieron, mamá y papá vivieron más de 20 años en Buenos Aires. Y estábamos todos juntos ahí, ¿verdad? Después la experiencia fue cuando vinimos a Paraguay que ya pudimos compartir y conocer a los otros primos. Quisiera agregar de lo que estaba diciendo Deidy, mi hermana, sobre los libros que se publicaron sobre la vida de abuelo Rafael. Rafael, estaba recordando que hace dos años se lanzó el libro que es sobre el Panteón de los Héroes, que se inauguró el 12 de octubre de 1936, donde se trajeron los restos del Mariscal López de Cerro Coraz. Primero se los veló en Concepción y de ahí se los trajo al Palacio de Gobierno. Ahí lo velaron y había unos cuantitos excombatientes de la Guerra del 70. Y después lo llevaron al Panteón. Y había un libro donde se iban todos los visitantes y firmaban. Algunos hacían unas dedicatorias. Bueno, ese libro con todas las fotos de la inauguración se plasmó en un libro que mi primo Luis, Rafael Luis Franco, editó y se publicó a través del lector. Es un libro súper interesante porque el Panteón en el frente tiene un triángulo y ahí hay unas estatuas representativas del campesino, de la chipera, de la gente así, sencilla. Y eso se tapeó. Pero ahí en esas fotos se ve que aún están esas estatuas, pero en un gobierno así, contrario a Abuelo, hicieron tapear. Pero hay veces que uno se para enfrente y puede ver que están ahí. Son como cinco o seis estatuas. Si te paras ahí enfrente, vos podés ver que están todavía. ¡Gracias!